¡Buenas gente de YouTube! Soy su amiga Tila María Sexto Y en este nuevo video te voy a contar la magistral leyenda de... El enano Yushmal ¡Comenzamos! Así es mis niños, hoy te voy a contar una de las más padritotvucabocamadresesísimas leyendas de toda la península yucateca Es más, aquí tenemos todavía las ruinas de la antigua ciudad de Yushmal Donde en un luz y sonido espectacular y uno de los atractivos más hermosos de la península Puedes disfrutar de la leyenda del enano de Yushmal Pero sin más preámbulo, ¡Comenzamos! La leyenda cuenta que muy en el fondo del bosque existía una bruja No sé si estaba jodida, si estaba fea, si nadie la clavaba o si era como Miss España Pero el caso es que no podía tener hijos ¡Ay! Toda la vida es lo mismo en las fiestas, mi tierra ¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo te casas? ¿Para cuándo el bebé? ¿Para cuándo el embarazo? ¡Uy! No sabes lo que soy bien lincha, qué tío Ella soñaba con ser una mamá luchona, ya sabes así, de decir que eres mi bendición Y aunque no tengas papá, yo te voy a sacar adelante Así que se arrodilló y le rogó a todos los dioses que le dieran man que sea un hijo Que aunque sea con su dedo pudiera, pues sí, hacerse un hijo ella solita El caso es que los dioses dijeron, no, eso es puerquesidad Entonces te vamos a dar un hijo de otra manera Te lo vamos a dar en un huevo Sí, yo sé que todos venimos de los huevos de tu papá, ¿verdad? Pero no me refiero a eso Porque este nene vino del huevo de un quetzal ¡Ay! ¿Pues que soy bruja? ¡Ah, qué embarazo! ¿Huevo? Pero, ¿cómo? Así es que se fue hacia el monte a buscar al huevo del quetzal, lo encontró, lo enrolló y lo asentó allá en su casa De repente, cuando pasaron los meses de ese huevo, apareció un nene Como me fue pasando el tiempo, el nene pues tenía así como que habilidades, artes para la cantada, para la bailada y para tocar la música Ya sé, era como entre reggaetonero, ya sé, así que empezaba a fumar mota, a oler resistol Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Todas esas mamás a echar freestyle ahí en la calle con sus cuates, ¿verdad? El caso es que esta pequeña criatura, cuando llegó a cierta edad, dejó de crecer Agarró, se gastó, no le dan chocomilga en la mañana No creció, se estacionó, ya no jalaba más para arriba Pero sin embargo, todo lo demás sí crecía Le empezó a salir pelo donde antes no tenía Su aparato reproductor, pues le empezó a llegar a la altura de la rodilla, ¿verdad? Y eso quería decir que aunque él sí estaba envejeciendo La altura no estaba creciendo, ¿verdad? El caso es que esta pequeñita, pequeña criatura Notó que su madre, madrastra, su mamá luchona Tenía oculto ahí al lado de una fogata Algo que guardaba muy celosamente Entonces este cabrón dijo, ¿qué os sabéis que es esa madre? No, ya sabes, porque así son los hueputas chiquitos Así, aquí no te metas, ahí es donde quieren entrar los tipos de la chingata, ¿verdad? Entonces le están diciendo, no lo busques, no lo veas aquí, no lo cheques, ¿verdad? Y el chingado chiquito lo que hizo es que engañó a la señora La señora agarró, se fue y él lo fue a escarbar allá Y que aparece un túncol La misma cara de idiota puse yo porque no tenía ni puta idea de que era un túncol Hasta que lo googleé y esto es un túncol Pero el túncol que estaba allá enterrado no era cualquier clase de túncol No, puta, era un túncol Tuñado, ya sabes, así, ya maja, esa puta madre amplificada Que cuando este cabrón dice, ah, no mames, un túncol Le reventó su madrazo para que suene el túncol Sonó tan fuerte que se escuchó hasta la ciudad de Uxmal ¿Pero qué crees? Que con tal las malas lenguas, ya sabes, Pati Chapoy había dicho en su programa y toda esa madre Que el día que sonara un túncol así de fuerte Ese día se iba a acabar el reinado del rey de Uxmal ¿Qué fue ese sonido? ¿Acaso es el túncol mágico misterioso que predijeron las escrituras de Pati Chapoy? Obviamente se en puta este señor Dice, no mames, o sea, ¿por qué sonó el túncol? No mames, me van a quitar mi reino No seas mamón, ¿verdad? ¡Búsquenlo! Empiecen a buscar, busquen su Facebook de este pendejo que tocó el túncol Consíganme 50 novias tóxicas Quiero que rastreen a quién tocó ese túncol Y que lo encuentren Y ahí lo empezaron a buscar, ya sabes, con las zapatillas de cristal Empezaron a medir en los pies de todas las personas en el pueblo A ver, ¿qué? ¿Qué? Perdón, es que se me atoró Disney en el camino, ¿verdad? El caso es que el rey dice ¡Búsquenme al hueputa que tocó el túncol! Empezaron a buscar por todos lados hasta que se enteraron que era el chingado enanito Entonces dice ¡Guardias, ordena, emperador! Agarró a este cabrón y arrestó al enano Lo llevaron y dijo Bueno, ¿tú maricón quieres? ¿Te quieres quitar mi reino y el enano? Puta, yo no sé nada Yo solo estaba echando mi toquín de mi túncol No, ¿sabes qué? Vas a darle madre, ya te cargó el payaso, te voy a matar Así que tú eres el maldito huachicolero ¡Prianista de mierda! ¡No, mami, no! ¡Enano asqueroso! Tú te metías a los acueductos para robar la gasolina ¡Confiesa, prianista, come tortas! Yo soy el que tocó el túncol ¿El túncol? No, mamá, si el que empalamos, entonces, ¿quién era? ¿Qué? ¡Pues ahorita veo que hago contigo! Pero obviamente toda la gente del pueblo decía ¿Por qué lo vas a matar si no ha hecho nada? ¿Tocar túncol no está penado a esa madre? Si hubieras compartido fotografías puercas de tu marido Sí, entonces sí, eso es delito en Yucatán Pero tocar túncol no es pecado ¿Por qué chingados lo vas a matar? Entonces el rey dijo Voy a buscar la forma creativa de darle crán a este culero Y le empezó a poner una serie de pruebas imposibles ¿Pero qué crees? Que el enano, por más enano que fuera, ¿verdad? No solo tenía su aparato de reproducto grande No, también su cerebro estaba grande Porque como era objeto de los dioses Estaba hecho por la magia Pues solamente su cara Estaba pero elevado ese cabrón Y toda la marihuana que había fumado cuando estaba chiquito Entonces, prueba que le metí al rey Prueba que le esquivaba Y se lo centraba Y se lo clavaba al cabrón Hasta que llegó la última prueba Pues bien Has logrado pasar todas las pruebas que te he impuesto Aún no entiendo cómo hiciste lo del dedo Fue muy complejo Contestar las 10 preguntas de confeti Y aguantar las mamadas que dice la chingada vieja Pero sobre todo Clavarte ese cerdo Solo tenía que ser una vez Lo hiciste cuatro Ay, cabrón Pero aún falta Una prueba El rey muy sacarle punta Agarra y le dice Va Te voy a dejar vivir Para hacer tu última prueba La prueba está sencillita Todos los cocoyoles que quepan en esta canasta Los vamos a romper en tu cabeza Para la gente que no sepa El cocoyol es un fruto así redondito Que se da mucho aquí en la región Que es duro 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 así De que está duro Ya sabes O sea No, no, si ya está duro No Duro, duro está esa pendejada ¿Verdad? El caso es que dice Si sobrevives Listo, te perdono Ya no hay pedo, ¿verdad? Pero si no Pues ya valiste Madre del putazo Y el enano le dice Ok, mami Mami es un venadito Yo aguanto para Nomás con una condición De que si logran romper Todos los cocoyoles en mi cabeza Después va tu culero Y pues obviamente El rey agarró y dijo Ah, no mames A huevo, coño Sí, sí, sí A lo hago, a lo hago Digo, este pendejo No va a pasar ni de tres cocoyoles ¿Verdad? Vamos a romper cocoyoles en tu cabeza Ah, no chingues Todos los que quepan en esa canasta Para ser exactos Neta Está bien Acepto Pero con una condición Después de que me lo rompan a mí Te lo rompen a ti Si sobrevives, pendejo Claro Este pendejo Toma la que como es Hijo, pues obviamente De la bruja La bruja agarró Digo, yo te voy a defender Yo, como eres mi bendición Agarró Y con magia De esa ancestral indígena Maya Le puso una piedra A través de su pelo Para que no se viera Entonces ahí Como estaba cabezón El enano Ya sabes El yucateco Cabezota, cabezota Mamá El chingado Rey Miquel Le rompió unos cocoyoles En mi cabeza Se va a pedir mi cabeza Se va a salir mi cerebro Me voy a morir Y yo no voy a poder Se me preguntó Cálmate Cálmate Que para eso soy bruja Ahorita vamos a hacer algo Mira, te voy a meter una piedrita En tu cabeza No se va a notar nada Vas a ir Vas a romper los cocoyoles Y listo ¿Ok? Vale, vale, vale Acerje Deje ver ese Listo Ya quedó Ya estuvo Mira, no se nota nada No se nota nada Tú ve Listo Ya le hiciste Claro Y pues cagárale Ponen cocoyoles Lo revientan Ponen cocoyoles Lo revientan Se gastó La canasta entera De cocoyoles Tardaste sospechosamente mucho Ah, es por el desabasto De gasolina Ah, no preguntaré nada Por ese extraño abultamiento En tu cabeza Simplemente seguiremos Con el juego ¿Viene? Va Cocoyol 1 Esa es la que se gaste, ¿eh? Dale, dale Ah, nada más eso tienes Pensé que iba a doler más Ah, maldito enano Y después vas tú, maricón Tú sigue Le agarra y dice Así lo hago Chingando ¿Por qué no lo va a hacer? Él hizo Porque yo Así se lo hago Y así lo hizo Más que al segundo cocoyol Chinguas Se partió su cabeza Valió Madre Ya acabó el juego No, es que va a acabar Te voy a reventar No, 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 no Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Vea la promesía Dale, cállate Chingado enano Cuando a mí me la perfumas Cállate Se le cargó La verdad Yo no sé cómo estuvo este asunto Que lo permitieron Pero se cascó su cabeza Ah, no mames Si está pasado de riata El enano Dijeron Que viva el rey Que viva el rey Que viva el rey Y agarró El enano Dijeron Y dijo Pues ahora como su rey Va a construir una casa Para mí Que va a ser la casa del enano Que va a construir una casa Para mi vieja Porque está para mi mamá Porque mi mamá Es chingona Ella me salvó Yo Como su nuevo rey Dijeron Les prometo Que ya no va a haber Más gasolinazo Porque tampoco va a haber gasolina También Les prometo Construir el tren maya Pero primero Vamos a pedir permiso A la tierra También Voy a acabar Con la corrupción Me canso Ganso Y de hecho Si vas a Dijeron Hoy en día Aún siguen Las casas ahí Pues ahí Porque ahí estaban Las casas ¿Verdad? Entonces Vaya no encuentro fallas En su lógica Y entonces Fue así Como el enano de Uxmal Que una humilde casa Logró ser El rey De Uxmal Moraleja Ve como tratas a las personas Porque un día Lo que te sacas de los huevos Puede terminar dándote órdenes Y bueno mis niños Es así como termina Esta hermosa leyenda Del enano de Uxmal Si te gustó Dale así Un dedito arriba Y suscríbete al canal Si no lo has hecho Quico de puta Estás esperando Dale click a la campanita Para que te avise Aunque cuando YouTube Se le pegue la gana Te avisa Agrégame a mí Todas mis redes sociales Te las dejo en la caja De la descripción Por si dices Ay que hueva Estarlas buscando Ahí está Le das click Te manda directo Y listo Y nos vemos Hasta un próximo video Yo soy también Venga tira marías Esto que saben Que los quiero Los amo Los adoro Les mando Besos en su culo Adiós Bumba Siente la adrenalina Deja ya la rutina Y ponte a vacilar Yo lo que quiero es gozar Lo que quiero es gozar